Ya fuera frente al hospital donde falleció, o a las afueras de la funeraria donde fue embalsamado, los seguidores del fallecido ídolo de la música ranchera, Vicente Fernández, se congregaron para rendirle el último adiós. Y lo hicieron con su música. Este fue el caso de Héctor Rivas, quien llegó hasta la funeraria Galloso para interpretar Volver, Volver, el tema con que Chente pidió ser despedido. El cuerpo del artista llegó en carroza hasta el auditorio Vicente Fernández Gómez, aledaño al famoso rancho de su familia, donde otros cientos de seguidores aguardaron por horas hasta que abrieran las puertas, portando consigo coronas de flores, fotografías, camisetas y ante todo el amor por el ídolo. Marco Antonio González contó que admira al cantante por su sencillez y porque era un hombre que construyó su éxito desde abajo. Queremos a don Vicente, lo amamos, su música está aquí, las canciones cortavenas las traemos aquí, todo, amamos a don Vicente, por eso estoy aquí, no tanto por cantante, nadie va a alcanzar a don Vicente Fernández. Y adentro del lugar, los curosachente fueron constantes entre los más de 7.000 asistentes. En su féretro negro, una vez más Vicente Fernández estaba sobre la tarima, despidiéndose con lo mejor de sus 60 años de carrera musical. Los restos del artista permanecerán expuestos hasta la madrugada de este lunes, día en que se cumplirá una misa privada a la que solo asistirá su familia.